Vida es para todos. Creo que ya no es para todos. Ups. Oye, JT, parece que alguien tuvo un accidente. Sí, mira este desastre, Cash. ¿Necesitas que te traiga una tacita, Ben? O mejor un pañal. Está bien, ya te burlaste. Fue buena broma. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto, tonto? ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¿Sabes qué? Ustedes dos no valen la pena. ¿Oh? Es ridículo. ¿Podrías al menos ser original? Has hecho esta misma broma una y otra vez desde segundo grado, Cash. ¡Es aburrido! ¡Siempre tiras mis bebidas! ¡No puedo creerlo! ¡Te tenía miedo! ¡Mira a tu alrededor, Cash! ¡Ya hemos crecido! ¡Uy, sí, creo que ya no se soportan! Pero eres el mismo perdedor que tiene que atormentar a los demás para sentirse a gusto. ¡Qué tristeza! ¡Eso era lo que me pedí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Claro! ¡Adiós! Estoy orgullosa de ti, Ben. ¿Pudiste darles una paliza a esos chicos? Yo habría acabado con ellos.